Hola mi gente mágica, feliz miércoles y el día de hoy tenemos la luna en el signo de escorpio haciendo una cuadratura a plutón. Es un día de allí bajo, por lo tanto puedes llegar a sentirte con un cansancio más del usual, puedes sentirte como más desconfiado de la gente, querer controlar más de lo debido o querer meterte en asuntos que no te llaman. Cuidado con los comentarios, ya que el efecto puede ser contrario a lo que te esperabas y aquí el reporte energético te recomienda culminación. Termina proyectos, termina cosas pendientes, maneja el día calmadamente, trata todo lo posible de evitar cambios de tu rutina, tomar bastante líquidos, sobre todo bastantes jugos con frutas para mantener esta energía y nutrirnos energéticamente para mantenernos con esa chispa. El color es el rojo o el anaranjado el día de hoy y te recomiendo los mejor momentos para la meditación a partir de las 9 de la mañana a las 11. Si quieres resolver situaciones que tienen que ver con tu familia, con tu pareja, algo sentimental de las 9 de la noche a las 11. Muchas luces y bendiciones y recuerda que en el canal de Divina Luna en YouTube está tu horóscopo de la semana. Hasta mañana.